Música Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y antes de nada disculparme por si se escucha algo de fondo Porque bueno, están los jardineros aquí cortando el césped Así que, bueno, pues no pasa nada, ellos tienen que hacer su trabajo, yo el mío Así que, vamos a ello Ayer salió una noticia que daba mucha fuerza a otra que salió anteriormente ¿Cuál? Un rifle de francotirador nuevo para Glass Ese nuevo rifle sería el SV-98, ¿vale? Un rifle ruso del 2003, creo que se diseñó, por así decirlo, en el 2003 En fin, una pasada de rifle Y bueno, esta imagen salió hace, creo que fueron 2-3 días Pero yo dije, bueno, puede ser real, puede no serlo Pero de momento voy a esperar a, bueno, a tener un poco más de noticias sobre ello ¿Qué pasó? Que ayer, en el nuevo parche que metieron, ¿vale? Dijeron esto sobre Glass, ¿vale? Aunque aquí diga vidriado, es Glass, ¿vale? Dice, al igual que Leon, no estamos contentos con Glass En su estado actual Y aquí viene lo gordo, la guinda del pastel, digamos, lo rico, ¿vale? Estamos tratando de alejarnos de su papel como uno de los mejores operadores de empuje de sitios Con el apoyo de sus propias granadas de humo Queremos acercarlo a la idea original de un francotirador Sosteniendo una línea de visión con un rifle de alta potencia Pues bien, es tan cansado de que Glass sea el personaje que te entra a los puntos Con sus humos y sus 10 balas y prácticamente su rifle automático ¿Vale? Que sí que es cierto que no es automático Pero es un semi-automático bastante rápido de cadencia ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Gracias a esta pista que nos dan de Queremos acercarnos a la idea original de un francotirador Sosteniendo una línea de visión con un rifle de alta potencia ¿Cuál sería ese rifle de macotirador con una gran línea de alta potencia? Este de aquí, el SV98 Un rifle, ya lo sabéis, ruso Bueno, originario de Rusia Creado para, bueno, para ser uno de los mejores rifles comerciales del mundo Y en fin, que es una maldita pasada Y voy a haber hecho este vídeo hace unos días Pero decidí esperar, bueno, por el tema de De que no quiero dar credibilidad a los rumores Y quiero tener vídeos con fundamento, para así decirlo Y bueno, aquí estaría el rifle ¿Vale? Aquí estaría el rifle Es una locura, ¿Vale? Vamos a comparar los datos que tenemos del OTS Que bueno, aquí lo estamos viendo, el OTS con el SV98 ¿Vale? Como estáis viendo, ambos tienen las mismas miras Creo que se debería descartar desde ya que va a tener una mira óptica ¿Vale? Es decir, una mira por 12, por 8 Nada, creo que las miras van a seguir siendo exactamente las mismas Aunque sinceramente no lo veo bien ¿Vale? No lo veo bien porque si tenemos un francotirador Es para ver lo que los demás no ven ¿Vale? En este caso sería porque una mira por 8, por 6, por 12 Es decir, una mira más ampliada la que tenemos actualmente ¿Vale? No, Dante Creo que tenemos, bueno, sería una mira por 4 ¿Vale? Ya que tiene un aumento que le da una mira por 4 Pero bueno, en fin El OTS tiene un daño de 76 por impactos ¿Qué pasa con el daño del SV98? Pues como veis es una bestialidad Tiene 136 daños por impacto de cada bala Una locura ¿Vale? Prácticamente con el OTS necesitas 2 disparos para matar a alguien O tirar a alguien al suelo Sin embargo, con el SV98 Solamente necesitarías un impacto Y además que creo que Donde sea ¿Vale? Porque con 136 De daño Creo que... Es que da igual, ¿vale? Da igual que le peques en el pie, en el dedo chico En la oreja En la mano gorda De tu espalda No sé Creo que le podrías dar en cualquier lado Y lo matarías de una Hasta aquí todo perfecto Y diríamos Madre mía, caramelo Esto va a estar OP Esto va a ser una locura Todo el mundo va a estar con el rifle en la mano Es que no sé qué Va a matar siempre de primeras Va a ser muy roto No ¿Por qué? Tiene mucho daño Sí Pero Este rifle es de cerrojo ¿Vale? Este es un rifle hecho Para... Bueno, para ser de... Bueno, para un tirador Y ya sabes que Los sistemas de cerrojo Hacen que el arma O que la bala, mejor dicho Que me muero Perdón Hacen que la bala Sea mucho más rápida Por tanto, si una bala es mucho más rápida Por el hecho de la acción de ser de cerrojo La bala hará más daño ¿Qué es lo que pasa? Que este rifle al ser de cerrojo Tiene muchos inconvenientes La ventaja Hace más daño La desventaja Es mucho más lento En este caso Os voy a enseñar Digamos Cómo sería el sonido De cómo podría disparar este rifle ¿Vale? Ya que he buscado información Acerca de todo esto Y para que veáis Lo que se tardaría en disparar Un... Bueno En este caso Una bala ¿Vale? Porque además Si os doy cuenta Solo tiene 5 balas por cargador ¿Vale? Os voy a poner por aquí de fondo El sonido de un rifle Dispara Aquí ahora mismo va a cargar En el momento que haga carga Puedo volver a disparar de nuevo Es cierto que podría ser Un pelín más rápido ¿Vale? Pero en principio sería ese Creo que podrías disparar A ver No va a ser tan rápido Obviamente como el OTS ¿Vale? Porque el OTS es Pum 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 Así es que caza las 10 balas Pero sí que va a ser En plan de disparas Pum Pum Es decir Va a ser un rifle Bastante más lento ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Pues obviamente Que Glass no se No se convierta en el Digamos En el Punto O en la punta de lanza Del equipo ¿Vale? Porque ya sabemos que actualmente Glass está bien Aunque es cierto que hay veces Que está bastante roto Como hemos dicho Segura temporada Ha estado O más o menos Roto Pero aquí quieren evitar eso ¿Vale? Quieren evitar que un personaje Como Glass Entre directamente al punto Cargando sobre todo el mundo Que entre por el humo Y empiece a disparar Pum 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 Todos muertos Aquí nada Vamos a tener un rifle Franchificador Con 136 puntos de daño Por impacto Aunque solo 5 balas Por cargador Y además De cerrojo Sería el primer arma De cerrojo Que tendríamos en el juego Y eso sinceramente Abriría muchas posibilidades ¿Por qué? Porque ya era hora De que metieran cosas No sé Cosas Que quiere la comunidad ¿Vale? En este caso Siempre hemos pedido Un rifle de francotirador Pero un rifle de cerrojo ¿Vale? Esa magia que tiene Un rifle de francotirador Actualmente no la tiene ninguno ¿Vale? Y todos decíamos Glass es de francotirador Pero realmente no es francotirador Porque su arma No es de francotirador ¿Vale? Tenía un OTS Un rifle de OTS Pero realmente Era como cualquier otro ¿Vale? Sin embargo Ahora con este nuevo SV-98 Vamos a tener Lo que necesitamos ¿Vale? Mucha potencia de ataque Cobertura por supuesto Y obviamente Vamos a evitar Que este personaje Entre en cabeza ¿Por qué? En el momento que tú fallas El primer tiro con este rifle ¡Pum! Estás muerto ¿Por qué? Entre que tardas en recargar O sacar el arma Te han matado 18 veces ¿Vale? Sí que es cierto Que no sé cómo será exactamente esto No sé cómo apuntará Esto de rápido Porque eso por ejemplo Aquí no hay estadísticas Que digan Cómo apunta cada arma De rápido Pero creo que va a tardar Un pelín en apuntar ¿Vale? Porque si no Yo me veo esos Squeeze Scope ¿Vale? En plan de ¡Pum! Muerto ¿Vale? Además como tiene 136 de daño Prácticamente cualquier bala Que te dé Donde te dé Vas a estar muerto ¿Vale? Por eso creo que va a ser Bastante complicado O mejor Va a ser bastante lento Apuntar con este rifle ¿Vale? No sé qué opinaréis Acerca de todo esto A mí la verdad es que me encanta Ya sabéis que Bueno esta noticia Salió hace un par de días Pero ha sido justo Ayer cuando sacaron esto Cuando se le dio Mucha más importancia ¿Por qué? Porque vimos que todo esto Podría ser real ¿Vale? No estaban contentos Con el trabajo de Glass Ya que actualmente Glass se utiliza Para Bueno Tiras humo a una entrada Entras Vas despejando Con tu Con tu visión térmica Y ¡Pum! 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 Y muertos todos Quieren imitar eso Así que En mi caso Por mí perfecto Ya sabéis que Glass Es uno de los personajes Que más ha cambiado Durante el juego Ha llegado a pasar Desde Bueno Desde un rifle normal y corriente Que no veía A través de ningún sitio A ver a través del humo A matar de un toque A No sé A matar En fin Casio siempre una locura Glass Y creo que lo van a nerfear Aunque realmente no es un nerfeo ¿Vale? Tengo que decirlo así Digamos que es un cambio Cambio de vista ¿Vale? Anteriormente su rifle tenía Prácticamente la mitad De daño que tiene este Pero tenía el doble de capacidad Así que seremos nosotros Los que podamos decidir Que rifle nos viene mejor ¿Vale? Si tenemos mucha puntería El SV-98 Si queremos disparar más Porque no tenemos tan buena puntería El OTS ¿Vale? Sobre el tema de las fechas ¿Cuándo podría estar disponible Esto de aquí? Pues realmente no lo sé Aquí estáis viendo Como veis una imagen Lo tengo aquí puesto en el Photoshop ¿Vale? No os guiéis por el fondo Porque el fondo lo he puesto yo Para que Bueno, para que no se vea blanco Ya que la imagen no cuadraba y tal Y en fin No sé exactamente ¿Qué opináis acerca de todo esto? Creo que saldría Seguramente para la nueva temporada Sería lo más lógico Que saliera este rifle Bueno, y este Este concepto para Mitad No, mitad no O para inicio de la siguiente temporada O para la mitad De la siguiente temporada ¿Vale? No estoy muy seguro De cuándo saldría Porque el tema de las fechas Tampoco lo domino demasiado Y además Que es que ya sabéis Como funciona un visual en este sentido Meten una cosa O dicen que van a meter una cosa Y a lo mejor lo meten Hasta dentro de no sé cuántas semanas ¿Vale? Ya sabéis que como llegan filtraciones Pues tratan aún más en ponerlas Así nada Me ha quedado por aquí Este vídeo Para mí es un gustazo Tener O que vayan a meter este rifle En Rainbow Six Siege Y en fin Bueno, aquí pone que mira Es un rifle De cerrojo Estándar Usado por las peznas Dice que es muy bueno Para largas distancias Pero Vale, es muy Malo O es muy defectuoso En espacios cerrados ¿Vale? En espacios De combate ¿Vale? En espacios Chiquititos Y realmente Es como debería ser ¿Vale? No puede ser que con un rifle De fondo tirador Nos metamos en un punto Bastante pequeño Una habitación encerrada Y nos cargamos a tu dios ¿No compañero? ¿Por qué? ¿Vale? Así que bueno En fin Vamos a ir hablando Ahora sí que sigue por aquí Este vídeo Me gustaría que pusieran Más miras ¿Vale? Más miras En este caso Que pusieran En este rifle Por ejemplo Miras por 8 O por 12 Sí que es cierto Que sería una vestibilidad Una mira por 12 Ya que no hay mapas Tan grandes Como para que este rifle Sea efectivo ¿Vale? Lo único que sería efectivo Sí, el único mapa Donde sería efectivo Este rifle Con mira por 8 O por 12 Sería en el mapa de avión ¿Vale? Y tampoco te creas tú Porque las únicas Bueno sí Hay coberturas Pero a través de las ventanas Puedes ver todo Pero tampoco puedes ver demasiado Sinceramente Así nada Vamos dejando este vídeo Por aquí Decidme si queréis Que llegue ya Este maldito parche Con esta inclusión Del SV-98 Este rifle ruso Creado en el 2003 Que por cierto Tenía por aquí las estadísticas ¿Vale? Tenía por aquí las estadísticas Del SV-98 Por si queréis leerla Y en fin Mira Se creó en el 2003 Y actualmente Es el que usa El ejército ruso Mira aquí vemos Un Dragon of En fin Ahora sí que sí Mira como es para que dice El SV-98 Está equipado Telita Con miras de hierro Parte delantera Y recubierta ¿Os imagináis este rifle Sin miras? O sea Impresionante Eso sería como un Carlos Dutti compañero Carlos Dutti En acción Así nada Ahora sí que sí Un buen desgrace Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué opináis acerca de este Rifle Focotilador Nuevo para Clash Ahora sí que sí Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!